Señores, estamos hablando con Adrián Sarabia, voz autorizada, uno de los jóvenes que lleva la antorcha del boxeo y del periodismo deportivo en México. Como decía, Tijuana es la capital del boxeo mexicano, donde están la mayor cantidad de gimnasios, incluso después creo que contigo una cosa de MMA por el Entranjín. Me decía el maestro Cebrero que él piensa que en la República Mexicana estarían los afectos, 60% por Berlán, por Munguía y 40% un avión. No hay problema. Pero está bien, está bien, está bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien eso. Me gusta que estemos aquí en vivo y hablando. Van a seguir, van a seguir este, ¿ya no? Es como, pues te hice un enlace. Las filas, pues. Ah, gracias. Bueno. Perdón, aquí estaban aquí con un, estaba con un, un promocional. No hay problema, no hay problema. Ahora sí. A mí me encanta, me encanta eso. ¿Cómo tú ves? Y bueno, tú estás en una ciudad donde no vale la pena preguntarlo, porque en Tijuana todo el mundo va a estar con Berlán, me imagino yo. Sí. Pero en la República Mexicana, ¿cómo, cómo, dónde estaría la gente a favor de quién? ¿De Canelo o de, o de, o de Munguía? Fíjate que es una excelente pregunta, Ebro, porque yo siento, y lo hablaba con Eduardo Martel también, yo siento que sí se dividiría un poco en los Estados Unidos, ¿no? Porque Canelo tiene su gente, ¿no? Los, los, los mexicoamericanos que radican en Estados Unidos tiene su gente y de hace muchos años. Llena las arenas, es el aficionado casual del boxeo, ¿no? No es, la verdad no es el, el aficionado de tradición boxística, ¿no? De años, ¿no? Pero, pero es la gente que hace millonarias las peleas de Canelo, ¿no? Sobre todo en aquellos tiempos con contra Golovkin, o sea, yo me acuerdo que contra Golovkin, Golovkin tenía muchos seguidores mexicanos y se veía una, se sentía una división en la, en el pesaje, en la arena. Bueno, yo creo que con Munguía ocurriría lo mismo, pero Munguía se ha ganado el, el cariño de la gente con estas últimas peleas que ha dado Jorge, acá sí se apoyaría de este lado de la frontera en México, sí se apoyaría un poco más a Munguía que a Canelo, es lo que yo siento, ¿no? Que sería el Timo Vila Arena en Las Vegas, lo más seguro, si es en septiembre, pues ya sea en mayo, pero, pero sí, yo creo que sí habría una división, ¿eh? Y eso sería interesante, ¿eh? Ahora, vamos a hablar ya, vamos a, hipotéticamente, ya sea en mayo, ya sea en septiembre, yo digo que hay dos cosas a favor de Munguía. La fuerza que tiene, que es muy fuerte, y hemos visto que aguanta mucho, y segundo, yo creo que tiene un buen equipo de trabajo. Yo creo que el terrible Morales hizo cosas positivas con él, lo mejoró, del Munguía de aquel principio que recogía mucho golpe, yo creo que el terrible lo mejoró, pero vimos un Munguía mejor todavía con Freddy Roach. Creo que fue el mejor acierto, ¿eh? Con Freddy Roach. Teniendo a Freddy Roach en la esquina, sabiendo que Freddy Roach es un ofensivo, totalmente ofensivo, y sabiendo de que Canelo no está viejo, pero ha estado en muchas batallas, ¿cómo tú te imaginas esta pelea? Mira, yo creo que Munguía sí va a tratar de presionar a Canelo Álvarez, aquí la virtud de Canelo Álvarez es la defensa, se sabe quitar golpes, es un peleadorazo Canelo Álvarez, eso no está en discusión. Sí se puede quitar los golpes de Munguía en lo defensivo, hemos visto el crecimiento notable en la defensa de Canelo Álvarez, y ese es el factor a favor de Munguía, porque Munguía apenas lo vimos en una pelea que mejoró boxísticamente contra John Ryder. Peleador duro, guerrero y digno, ¿no? Es una buena prueba, pero con sus limitaciones, ¿no? Entonces, yo veo a Jaime Munguía hasta cortándole el ring a Canelo Álvarez, pero la prueba va a ser cachar a Canelo Álvarez, ¿qué tanto te va a aguantar la pegada? Porque Golovkin lo puso a prueba y le aguantó la pegada. Entonces, no sé si pareja la pelea, creo que sí veo favorito a Canelo Álvarez, la verdad, pero sí atractiva, ¿no? Creo que Jaime no se va a morir de nada, pues, eso es a lo que nos tiene acostumbrados. Sería una decepción si Jaime entré en una mala pelea, como la de Chávez Jr., por ejemplo, que no hizo absolutamente nada en el ring, porque Jaime Munguía está acostumbrado a dar un tipo de espectáculo que a la gente le gusta arriba del ring. Lo que a la gente le gusta, no estamos descubriendo el hilo negro ni nada, la gente le gusta ver golpes, intercambio, y lo que Jaime Munguía te lo da. Ahora, si lo mejoras como lo ha hecho, que ya moviendo más la cintura, administrando más los golpes, no irse desbocado a querer noquear al rival, porque, y luego que le metían las manos, así le pasó con Dre Villanchenko. Pero ese tipo de pelea que veo, ¿qué tanto le va a aguantar la pegada Canelo a Munguía? Y viceversa también, Munguía también nos ha demostrado que aguanta, que tiene quijada. Es difícil tumbar a Munguía o noquearlo, ¿no? Pero ese es el tipo de pelea que veo, sí que lo va a apretar, pero Canelo, pues, sabemos esos dotes técnicos que tiene defensivamente hablando. Ahora, hay otro factor que a mí que tiene que ver en esta pelea y es el factor motivación. El factor motivación es que Canelo ya lo ha hecho tantas veces. Yo siento con este baile de buscar el rival y buscar el rival, que la gente se va cansando y cansando y cansando, yo siento que esto es una muestra. Hay mucha gente que cree que Canelo ya vio pasar los mejores días, que esta versión de Canelo es una versión de meseta, una versión de ir tirando, como decimos los cubanos, de ir aguantando, pero sin grande sobresalto. ¿Cómo puede ser el factor motivador para un muchacho como Munguía, que ya no está el muchacho, quien alguna vez quería pelear contra Golovkin y no lo dejaron, pero que ahora ya está en su prime? ¿Cómo sería el factor de decir, caramba, este subió a la montaña, pero yo quiero subirla? ¿Cómo sería eso? Híjole, sí, sí es un reto mayúsculo para la carrera de Jaime Munguía de ganar. Pero imagínate de lo que te estoy hablando, de ganarle a Canelo Álvarez. Yo, yo la verdad, a ver, esta pelea, si te soy bien sincero, yo no la veía este año. O sea, Canelo Munguía, yo no la veía este año porque mira, pero habrían, esto es lo que pasa, habría un contrato firmado para dos peleas más con PBC. Nadie veía esto. Esto es una sorpresa tremenda. O sea, no, 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 nadie veía esto ni el rompimiento con PBC. Pero, a ver, Munguía, el tema Munguía, ellos ya sabían, de hecho, ellos, eso te lo puedo asegurar, el equipo de Munguía ya sabía que había problemas con PBC. O sea, ellos ya sabían de eso y estaban negociando ya. Ya veían venir que Canelo no iba a continuar con ellos, ¿no? Eso ya sabían de la semana pasada. Entonces, se ventila estos últimos días, pero la gente de Munguía está muy reservada. Ellos quieren sí o sí esta pelea. Yo te puedo asegurar que les da igual si es para mayo o septiembre. Lo que quieren es firmar una pelea con Canelo Álvarez. Ahora, te voy a comentar algo muy interesante y que pueda alimentar la rivalidad de Canelo con Munguía. Hay como una especie de rencillas que no la hacen notar el equipo de Canelo Álvarez desde que Canelo mencionó que Vivol contra Munguía sería una pelea fácil. Que si Vivol contra Munguía sería una pelea fácil, se molestan acá en el equipo. Ellos son muy respetuosos y muy reservados, pero no les gustó nada esa declaración. Obviamente no lo van a decir ni nada, pero sí eso alimenta unas ganas de querer ganarle a Canelo Álvarez. O sea, obviamente Jaime lo va a seguir diciendo, ¿no? Siendo como es, de una manera respetuosa, compartir el ring sería un honor con Canelo. Pero sí hay unas ganas tremendas de ganarle a Canelo Álvarez, lo cual luce complicado desde mi punto de vista. Pero sí, sería, pues, ¿qué te digo? No se van los cuernos de la luna, ¿no? Jaime Munguía si gana esta contienda. Gane como gane, ¿eh? O sea. ¿Tú crees que el día que se anuncie la pelea, ya sea en, como se dice, o sea, Tijuana se paraliza? O sea, Tijuana se queda sin nadie en la calle. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, sí llamaría mucho la atención, porque te podría decir que Jaime Munguía no nada más de Tijuana, ¿eh? Te podría decir que es el, junto con el vaquero, ¿eh? También se lo ha ganado. Son los dos boxeadores que más ubica a la gente en México, que más los conoce. O sea, no te ubican mucho al Venado López, que es un peleadorazo, o al... El sábado. El sábado. El pelea contra un japonés complicado, ¿eh? Un japonés, exacto, de Nueva York, y de hecho vamos a tratar de entrevistar al Venado en estos días. Pero, sí, o sea, el Peque Santiago, pues la verdad, la gente no lo conocía. Que acaba de perder. No lo conocía, Jorge, o sea, Jaime Munguía es no nada más el peleador más conocido de los mexicanos quitando a Canelo. O sea, y no es en Tijuana. Peleó en Guadalajara, hace no mucho contra un argentino, pues que la verdad es una pelea sin sentido, pero la gente lo fue a ver, pues, o sea, sí lo ubica la gente. Llenó la plaza de toros, ¿no? Se va a paralizar Tijuana, eso sí te lo puedo asegurar. ¿Cómo? Llenó la plaza de toros, ¿no? Sí, ajá, en la plaza de toros fueron alrededor de 19 mil, 18 mil. Sí, no, es una locura. Llenó la plaza de toros en playas de Tijuana, que está cerca de la playa de aquí de Tijuana. Esa plaza es muy difícil de llenar, ¿eh? Es una plaza grande, ¿eh? Y fueron como entre 17 y 18 mil personas. Bueno, yo creo que esa, ojalá. A ver, yo tengo una opinión honesta, yo no voy a mentir. Mi primera opción era David Benavides, mi segunda opción era David Morel. Pero yo siempre lo he dicho, antes de cualquier charlo, porque la pelea primera del charlo fue una cosa horrible y la segunda iba a ser peor. No se lo merecía ninguno de los dos, ninguno de los dos. Creo que tener a Munguía y después a Berlanga, en partes, como dicen, del perro un lobo. Mejor algo que nada. ¿Te parece también, no? No, es mejor que los últimos rivales, la verdad, que a lo mejor John Ryder. Pero Guillermo el charlo, pues sí, es una pelea que no le ayuda alguna nada al boxeo ni a la carrera de Canelo Álvarez, por supuesto. Hay otra cosa también, y creo que no es, no es, no lo quisiera omitir, pero pues también han dado a conocer que la gente de Munguía no quiso pelear con Benavides, ¿eh? O sea, Benavides ya, ya no es solamente rechazado por Canelo, sino también por el equipo de Munguía, ¿no? No se le da nada a David Benavides. Ellos lo han dicho, su papá también me lo dijo en mi programa. David Benavides con un post ahí de Instagram en una historia también lo dijo, o sea, Samson lo dijo, o sea, y la gente de Munguía está muy enojada. El equipo de Munguía firmó una carta de intención, te lo digo yo, el equipo de Munguía firmó una carta de intención, vamos a pelear en septiembre. Y finalmente escogió aquel plan, pero bueno, ese es el tema del boxeo, mi querido Adrián. Señores, estamos con...